Saludos que tal están familia, el día de hoy hablaremos sobre un tema bastante delicado Y es que hasta hace poco se había hecho tendencia en Venezuela, una polémica sobre el fruto Y es que al parecer nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros muchachos Están comenzando a inhalar este producto en polvo como si fuese una droga Y se están drogando con eso, o sea de verdad yo cuando escuché eso, cuando leí esa noticia De verdad me sorprendí, no me la creía, de hecho hoy por hoy todavía no me lo creo Se me hace muy muy difícil de asimilar, pero bueno aparentemente eso está pasando Para aquellas personas que no lo sepan, el frutus es un producto en polvo Que te promete rendir para 2 litros una bebida natural, o sea una bebida con sabor a frutas Que de hecho eso cuando comenzó a salir en Venezuela te lo vendían en todos lados Tú ibas caminando por la calle, frutus, frutus, frutus Incluso tú entrabas al baño, querías orinar y te vendían el frutus allí en la vepa ¿Le quieres un fruto? Y no, como el coche, le llevaba compa O sea de verdad que tuvo un auge tremendo El crecimiento comercial de este producto se debió a que las grandes compañías Los grandes líderes como el TAM, como el STI en Venezuela se han venido reduciendo Y por supuesto las familias venezolanas han como que optado por esos productos económicos Entre ellos el frutus, el melody y para de contar Pero en este caso el frutus Desde hace un tiempo para acá han corrido rumores de que este producto en realidad no tiene una licencia No tiene un permiso sanitario aquí en Venezuela Como la mayoría de los productos solían tenerlo De hecho o sea te lo vendían incluso en portugués directamente Directo desde Brasil y te lo vendían en portugués Y bueno tú no sabes qué dice allí Y pues muchísimas personas comenzaron a hacer sus denuncias Para que se le hiciera una investigación a esta empresa Para que se prohibiera incluso aquí en Venezuela Porque aparentemente no cuenta con los requisitos Para obtener un permiso sanitario en el país Pero bueno ya vendría siendo como que se desarrolló de las denuncias Y de los rumores acerca de este tema La realidad es que todo en exceso es malo Bien sea un producto en polvo, bien sea jugo Consumir cualquier cosa en exceso es súper dañino Es nocivo para la salud Y por supuesto no es nada recomendable En este caso estaríamos hablando sobre un producto en polvo Que aparentemente si lo consumes demasiado por supuesto Te causaría enfermedades no crónicas Como la diabetes, como la hipertensión Y para de contar O sea nada nada recomendable Lo que sí me preocuparía es el tema de los muchachos Puesto que es un producto totalmente económico O sea que cualquier persona en la esquina puede ir y comprarlo O sea la juventud no tiene problema en adquirirlo Y que se pongan a drogarse con eso O sea ya es un tema un poquito más delicado ¿no? Ya con todo esto debemos comenzar a sentarnos todas las familias venezolanas Y comenzar a hablar sobre este tema A evitar que la juventud empiece a consumir este tipo de productos Y que por supuesto para nada O sea que no la usen como una droga De hecho no deberían ni siquiera estar pendiente de drogarse O sea yo no sé que tienen esos muchachos en la cabeza Y de hecho para aquellas personas que de repente tienen curiosidad O pretenden inventar por así decirlo Pues consumir productos, consumir polvos en la nariz Así sea en la primera vez Te ocasiona daños muy muy críticos Y por supuesto la larga te va a cohibir a muchísimas cosas Como por ejemplo la pérdida del olfato total O sea no vas a poder oler nada en esta vida Por sencillamente una curiosidad y una tontería Así que recuerden que consumir cualquier cosa en exceso Es dañino, es nocivo para la salud Y por supuesto investiguen, indaguen sobre cualquier producto Antes de consumirlo Y sobre todo si está entre tanta polémica Ustedes céntrense en estudiar, en trabajar En construir un futuro que les sea bueno para la vida Y que por supuesto impulse y contribuya a su familia Así que bueno familia Espero verles haya gustado muchísimo este videazo Que les haya servido de alguna u otra forma Para informarse un poquito más acerca de este tema Compártelo con todas las personas que conozcas Y recuerda suscribirte a este canal ¡Suscríbete al canal!